El gobierno se equivoca al traer estos proyectos de ley. Creo que el Poder Ejecutivo no necesita seguir concentrando poder. Me parece que peca de un voluntarismo importante que no va a lograr de ninguna manera, a partir de este proyecto, a partir de estas leyes, cuidar el salario de los argentinos. Me parece, señora Presidenta, que el gobierno interpreta que a partir de este instrumento seguramente va a tener la posibilidad de ejercer determinada presión sobre sectores vinculados a la producción y que esto va a tener consecuencias favorables en el mercado interno y sobre todo en la defensa del salario. La verdad que otorgarle más facultades a la Secretaría de Comercio me parece un verdadero exceso. Me parece que tal cual fue descripto en esta sesión por varios diputados, estamos cediendo facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo y me parece que además estamos otorgando facultades que son propias del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Creo que el gobierno comete un grave error si sigue insistiendo con este tipo de actitudes. en la Argentina tenemos, todos lo sabemos, problemas importantes vinculados, como ya se dijo aquí también, con la inflación y estos problemas no tienen absolutamente nada que ver con lo que se vincula con los problemas de abastecimiento sobre los que tratan estas leyes. La verdad es que lo que tenemos que lograr en la República Argentina es confianza y previsibilidad. Es necesario que la Argentina se convierta rápidamente en un lugar, en un país en el que resulte confiable invertir. No es este un tema menor, la falta de inversión condiciona el desarrollo de la economía argentina, la falta de inversión genera niveles de inflación que no podemos soportar. La verdad es que el funcionamiento de la economía está absolutamente condicionada en este tiempo en la Argentina por esa falta de inversión y nosotros tenemos que garantizar mejores niveles de previsibilidad para lograr más inversión. Tenemos por otra parte que discutir seriamente la eficiencia del gasto del Estado. No somos nosotros quienes desde el radicalismo proponemos reducir el gasto del Estado porque sí, pero tenemos que garantizar que el gasto del Estado sea eficiente. Tenemos que garantizar además mejores niveles, mejores condiciones de producción y desarrollo y crecimiento de la economía. Abordando estos temas en serio, abordando estos temas con responsabilidad, vamos a ir avanzando en la solución de los problemas económicos que padece la Argentina. Estamos en los últimos meses tratando proyectos de ley que tienen más que ver con sostener un relato para la sociedad, que tienen que ver fundamentalmente con seguir tratando de instalar por parte del gobierno la sensación en la sociedad de que se asume la defensa e interés del conjunto de la población que en realidad no se asumen. Por eso, señora Presidenta, para terminar yo quiero decir que el gobierno comete un error importante si sigue avanzando en esta actitud que se muestra en estos proyectos de ley, como se muestra también en algunas leyes que hemos votado últimamente y en el presupuesto que ya envió el Poder Ejecutivo a este Congreso. Creo, señora Presidenta, que ha llegado el tiempo de que el gobierno empiece a actuar con más responsabilidad y que empiece a abordar los temas que realmente condicionan el desarrollo de la economía y en consecuencia el nivel de vida de los argentinos. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cucovillo.